Realmente esta es la segunda edición en la que me presento. Ya me presenté también en 2020. El festival de clip-metrajes siempre me ha parecido muy interesante por numerosos motivos. Primeramente por las temáticas que aborda. Es un festival que te incita a tratar temas relacionados con los derechos humanos y también a temas sobre la manera en la que podemos cuidar nuestro planeta día a día. En segundo lugar, también me parece muy interesante ya que las piezas no pueden superar el minuto de duración. Y claro, realmente me parece todo un reto poder condensar temas tan importantes y tan universales en tan poco tiempo. Y a suponer tal reto siempre me resulta mucho más interesante poder trabajarlo para poder conseguirlo. Además también ese pequeño minuto de duración también me permite poder experimentar más con el vídeo y hacer cosas y piezas no tan convencionales. Con mi clip-metraje La lista de la compra lo que quería mostrar principalmente era mi lista de la compra. La manera en la que algo tan simple como era comprar se había transformado en algo diferente y había cambiado y le había hecho que fuera más consciente de los precios y de la procedencia de los productos. Yo siempre intento partir de mi experiencia propia para tratar temas universales. Y cuando vi que la temática de esta edición era sobre la alimentación, el agua y nuestro derecho a tener acceso a ello se me ocurrió la idea de ir guardando los tickets de compra para luego poder hacer esta pieza. Y realmente con ella lo que pretendo también es que al verla cada persona reflexione sobre la manera en la que consume. Yo animaría siempre a cualquier persona a participar en este festival, tanto a adultos como a más pequeños que es que además los más pequeños tienen su propia categoría a través de las escuelas cosa que me parece indispensable también que desde las escuelas se realicen este tipo de iniciativas para concienciar a los más pequeños y educarlos. Y es que es necesario que se hagan este tipo de eventos ya que entiendo, siento que aúna dos cosas esenciales que son por un lado la creación artística y por otro la aproximación a temas sociales que son ineludibles.